Flor y Canto presenta Con alegría A rendirle cuentas al Señor Poner todo este año en sus manos Y pedirle su bendición para el año nuevo Y vayamos como familia Escuchemos el Evangelio de San Lucas En el capítulo 2 Versos del 22 al 40 Transcurrido el tiempo de la purificación de María Según la ley de Moisés Ella y José llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y también para ofrecerle como dice la ley Un par de tórtolas o dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón Varón justo y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado que no moriría Sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu Fue al templo Y cuando José y María entraban con el niño Jesús Para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios diciendo Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo Según lo que me habías prometido Porque mis ojos han visto a tu Salvador Al que has preparado para bien de todos los pueblos Luz que alumbra a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño Estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo Y a María la madre de Jesús le anunció Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel Como signo que provocará contradicción Para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones Y a ti una espada te atravesará el alma Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel De la tribu de Hacer Era una mujer muy anciana De joven había vivido siete años casada Y tenía ya ochenta y cuatro años de edad No se apartaba del templo ni de día ni de noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios Y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Mis queridos hermanos La familia es el gran proyecto de Dios Para la salvación y la felicidad integral de la humanidad Podemos decir que sin familia no hay humanidad No hay progreso, no hay felicidad El verbo se hizo carne Vivió y se desarrolló en el seno de una familia concreta José y María Urge volver nuestra mirada a la Sagrada Familia Para que metiendo a Jesús en el centro Seamos como familia el espacio privilegiado de las bendiciones de Dios Sí, Dios derrama sus bendiciones en el seno de la familia Que es la escuela del amor Pero también mis hermanos Nos urge volver nuestro corazón a nuestra familia concreta Para valorarla, amarla y servirla Cuidarla como el gran tesoro Porque la familia es nuestra verdadera riqueza Por la que vale la pena todo esfuerzo y sacrificio Nos vamos a salvar en familia Es el espacio privilegiado de las bendiciones de Dios Que cada uno de nosotros, miembro de una familia concreta Seamos una bendición de Dios para nuestras familias Y hoy les invito a que contemplemos a esos dos ancianos Simeón y Ana Contemplemos a Simeón Imaginémonos a Simeón Un viejo, un anciano que goza la presencia de Jesús Un hombre lleno del Espíritu, conducido por el Espíritu Contemplemos al anciano Simeón Al tener en brazos a Jesús Ha visto al Salvador Y por esto canta Que ya puede irse en paz Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo La alegría del anciano Le ha acontecido a Simeón Lo más grande Ha visto al Salvador Ha visto al Señor Mis queridos hermanos Tomemos también nosotros a Jesús en brazos Y dejemos que Él sea nuestra luz Nuestro Sol El Señor de nuestras vidas Que cada uno de nosotros Como Simeón viva a su personal Ahora Señor Ya puedes dejar a este tu siervo A este tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador Al Señor Nadie debe morirse Sin encontrarse con Jesús Mis queridos hermanos También Ana Ana, una mujer anciana Que llena de gozo Era una mensajera Le contaba a todos La alegría de la presencia Del Mesías del Salvador También nosotros estamos invitados A ser testigos alegres De la presencia del Señor Y que Jesús vive En nuestros corazones Mis queridos hermanos Urge Que seamos una bendición de Dios Para nuestras familias Y que el gozo Sea una de nuestras características El gozo De tener a Jesús En nuestros brazos El gozo De tener a Jesús En nuestros corazones Amemos nuestra familia Y trabajemos Por nuestra familia Sirvamos y cuidemos El amor En el seno De nuestra familia Siendo cada uno De nosotros Una bendición Para nuestras familias Que Dios Bendiga Nuestras familias Que el Señor Nos acompañe Y que digamos Gracias 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 Señor Por esta familia concreta Que me has dado Ayúdame a amarla Y hacer una bendición Para ella Que Dios les bendiga Y aprendamos de Jesús De José y de María Feliz domingo Feliz convivencia familiar Noche santa Noche hermosa Noche de paz Noche bella Luz preciosa Ha brillado Sobre ti Sarta y grita De alegría Hija de Jerusalén Pues el Dios Que está en los cielos Ha bajado Para estar cerca de ti Flor y canto 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 Flor y canto